Amigos, ayer no les grabé y la verdad que extrañé hacer el video porque me gusta estar siempre en contacto con ustedes y ayer tuvimos un día largo y la verdad que no tuve tiempo, aunque yo para ustedes siempre saco mi tiempo. Y aquí estamos y hay un sol de lo más rico y quería decirles que cuando estoy así en la playa, ay, me pica la nariz, cuando estamos aquí en la playa no me gusta ponerme mucha base en la cara porque ya tengo el tan del sol y entonces la base siempre que tengo va a ser un poquito más clara que el colorcito que tengo después de coger tanto sol en dos meses, pero me puse mis pestañas costizas que ustedes saben que me gustan mucho y me pinté los labios y me puse un poquito de lápiz morado que ustedes saben que me gusta, ese color y siempre me pongo aquí en este lugarcito y un poquito de iluminador aquí en la nariz y aquí arriba de los labios y abajo. Eso es todo lo que traigo y me puse un poquitico de polvito que yo me pongo en las cejas. Como ustedes saben, mis cejas son finitas y ahora estoy pensando en hacerme las cejas pero les voy a decir un secreto. Yo me las hiciera pero Frankie no cree en los tatuajes porque dice que a él no le gustan y la verdad que le he dicho unas cuantas veces que me las voy a hacer y me dice que si yo quiero que me las haga pero que no es correcto. Entonces estoy en que si me las hago y no me las hago porque la verdad que cuando yo tenía 14 años yo tenía unas cejas preciosas que se me unían aquí y súper anchas y una vecina me sacó las cejas y yo no sé qué pasó que nunca más tuve las cejas anchas. Este es el mismo estilo que me hice desde los 14 años y más nunca me salió pelo aquí abajo ni aquí me salen tres o cuatro pelitos pero yo puedo estar un año sin sacarme las cejas. La verdad que no sé qué pasó y en aquellos tiempos usaban muchísimo las cejas finitas y las que tienen más o menos mi edad saben que es así. Entre más finitas las cejas, más bonitas y éramos las que estábamos in. Pero los tiempos van cambiando, las modas van cambiando y ahora se usan anchas y la verdad que me gustaría tener unas cejas bonitas, anchas, de esas que están haciendo que parecen los pelitos naturales. Entonces cuando llegue a Nueva York voy a ir al lugar y voy a que me las pinten a ver cómo me veo porque son tantos los años que llevo las cejas así que la verdad que algunas veces me da muchísimo miedo a ponerme las cejas anchas y que me vea diferente porque muchas veces he visto cejas que se ven las muchachas y mujeres muy bonitas pero he visto otros casos que endurecen mucho las facciones de la cara y las personas se ven como una facción como si estuvieran bravas y muy oscuras. Entonces eso es lo que me ha hecho detenerme y no hacérmelas tan rápido. Ahí está Frankie ya poniendo los flamingos porque como les puse en un pedacito del video yo les puse un glue porque era como que se balanceaban un poquito con la brisa y entonces ahora van a estar más seguros. Y como esta casa venimos de vacaciones y no vive nadie aquí pues entonces es muy difícil mantener todas las cosas que no se caigan ahí aunque nosotros tratamos de venir todo lo más que podemos pero ahora creo que quedaron más seguras. Y como ustedes ven aquí en este árbol Frankie le pone ojos y boca como están viendo aquí y se ve muy gracioso. Esta casita se ve chiquita por afuera pero es bien grande adentro y muy cómoda y la verdad que a mí me encanta esto aquí. Middle Beach es como un paraíso como yo siempre digo. No sé qué tiene que desde el día que yo llegué aquí yo me enamoré. Yo me enamoré de este lugar y sinceramente los planes que tiene Frankie cuando ya yo termine de mi trabajo que por lo unido me puedo retirar ya en cinco años es venirnos ya a vivir aquí y la verdad que no voy a extrañar pienso a Nueva York porque me encanta, me encanta este lugar, me siento bien, es un aire rico que se respira, es tranquilidad, es un lugar tan bonito y la verdad que me gustan así los lugares tranquilos. Aunque Nueva York a mí me fascina, me encanta, me gusta ir y caminar y ver tanta gente de diferentes países, ver vestidas diferentes las personas, me encanta también. Así que cuando estamos allá estoy contenta y si estamos aquí estoy también contenta. Y la verdad que gracias a Dios todo nos ha ido bien en las vacaciones, hemos pasado de lo más rico a nos vamos ya terminando este mes porque yo empiezo el trabajo, creo que es el día 5 o el día 6 y entonces regresaremos en noviembre o en diciembre otra vez. Y la gatita se está portando mejor, ella siempre se porta bien, pero como les expliqué me estaba haciendo el número 1, número 2 afuera de la cajita y yo pienso que era como para llamar la atención y decir, hello, estoy aquí, aunque yo siempre le doy sus besitos, la abrazo, la cargo, ella es como una niña para mí porque la tengo desde dos días de nacida y la verdad que la quiero muchísimo, muchísimo y la cuido también mucho. Creo que si no estuviera conmigo ya no existiera porque ella nació con cristalitos en la orina y si ella comiera la comida regular de los gaticos, se trancaba de la orina y no podía orinar y se muere. Pero yo siempre, desde el día que el médico me dijo que ella no podía comer otra comida que fuera esa especial porque esa comida especial la hace ir al baño y le hace hacer su pipí bien, gracias a Dios. Pero la otra comida de gatico le cierra y no puede ella hacer pipí y ya con los años también le ha dejado de gustar el agua y no me quiere tomar agua. Hace muchísimo tiempo que veo que no toma agua y el veterinario me dijo que no me preocupara que ella tomaba agua de algún lugar, pero la verdad no la veo tomar agua de otro lugar. Y menos mal que hace su pipí bien porque si no me preocupara muchísimo. Y llora por las noches y creo que es que está extrañando a mi hija Katy y que extraña allá también en Nueva York, pero se ve contenta, se ve tranquila y siempre está atrás de nosotros y mira a Frank y me mira a mí, mira por las ventanas y pienso que ella está contenta. Entonces cuando nos vayamos le voy a pasar un video a ella desde que nos vayamos de aquí y en el camino para que ustedes vean que ella va durmiendo y tranquilita aunque el primer viaje fue horrible. La gatica caminaba por todos los lugares, se le subía arriba a Franky, Franky manejando y yo decía, ay Dios mío, vamos a tener un accidente y le ponía el rabo a Franky aquí y le caminaba por acá y lloraba y brincaba para allá y entonces lo único que ahora no hace es comer en el viaje. Pero siempre salimos ya más o menos como a las 5 de la tarde y a esa hora ya ella ha comido durante el día y ha ido a su bañito y la verdad que nos está dando unos viajes tranquilos. Mi hija me la cuidó cuando fuimos a San Tomás y dice que lloraba muchísimo por la noche, parece que extrañándome, son casi 14 años conmigo y ustedes saben cómo es eso. Y también quería decirles que tengo muchísimos proyectos para septiembre para nuestro canal. Quiero hacer muchas cosas nuevas, quiero hacer videos un poquito también diferentes, quiero, tengo muchas cosas, tengo muchos planes para hacer videos que a ustedes les van a gustar, así que no se lo pierdan. Y ahora mientras tanto estoy aquí de vacaciones y he tratado de hacer lo mejor posible, pero en septiembre vengo con muchas energías, con muchos deseos de hacer muchas cosas lindas en mi canal. Quiero hacer un sorteo bonito con muchas cosas. Vienen muchas cosas, recetas de comida, voy a hacer más maquillaje, siempre los vlogs lo voy a hacer porque me gustan mucho, porque es la forma que ustedes me conocen más, que ustedes saben más de mi vida y eso es bonito porque así ustedes saben cómo soy, cómo pienso, cómo actúo, las cosas que van pasando en mi vida y creo que los vlogs son muy importantes. Así que, bueno, pues hoy traigo esta blusita un poquito sexy, escotadita, pero ustedes saben que yo soy así, así nací, así me muero, me gustan las cosas bonitas, me gustan las cosas sexy, femeninas. Y eso quería decirles en este video, que muchas veces las personas nacen de una forma y otros de otra. Habemos mujeres que nos gustan las ropas así, sexys, escotadas y otras que nos gustan las ropas más tapaditas, pero todas las mujeres somos bonitas, elegantes y cada una es diferente, aunque todas somos iguales. Muchas veces la vida fuera muy aburrida si todos fuéramos iguales, nos vistiéramos iguales, habláramos iguales y eso es lo bonito de ser diferente. Por eso a mí me gusta también tratar a diferentes personas. Yo soy una persona que, yo sinceramente no estoy preguntando de qué país tú eres, cuál es tu orientación sexual para tener tu amistad. Yo respeto mucho eso, para mí todos somos iguales y la verdad que respeto muchísimo la intimidad de todas mis amigas, de todos mis amigos y ese tema a mí en realidad no me importa y no me interesa. Lo único que a mí me importa y me interesa para tener amistades y para darle mi confianza, mi amistad y mi amor a una amistad, es que se comporte conmigo con respeto, con sinceridad y sea una persona leal, honesta con uno, eso es lo importante. Yo tengo muchas amistades que son homosexuales y la verdad que a mí eso no me interesa. Los admiro y los aprecio muchísimo porque han tenido la valentía de enfrentar al mundo y enfrentar a todos para defender su vida, para defender los sentimientos que ellos tienen y para defender su propia vida. Para mí tienen todo el respeto y la verdad sinceramente yo me siento muy feliz de ser así y mucho más feliz me siento porque mi hija Katy, que ya va a cumplir 33 años, yo la he criado a ella de una forma igual que la mía y ella es súper respetuosa, también tiene amistades que son homosexuales y ella los quiere porque han estudiado juntos, porque han sido amigos por muchos años y ella respeta ese tema como ellos respetan también a ella. Y sinceramente no hay nada más bonito que el respeto. Yo pienso que el respeto en lo mismo amistad, familia o en una relación cuando se pierde, hasta ahí llegó esa relación, lo mismo sea como les dije de amistad, de amor o de familia. Siempre tiene que haber un respeto mucho porque muchas veces vemos que hay una relación y no hay respeto. Entonces eso nunca llega a nada y el día que menos piensa ya eso se termina. Así que tenemos que tener siempre presente que tenemos que respetar, tenemos que ver a nuestras amistades con respeto y sus decisiones de su vida es su vida. Así que nosotros no somos quienes para estar buscando, para estar criticando y para estar diciéndole a tus amistades lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Ahora, si te piden una opinión, tú puedes darse. Pero ten mucho cuidado cuando vayas a hablar con tu amistad o tu pareja de cosas y temas que tú sabes bien que tienes que respetar. Y ya aprovechando antes de terminar este video, quiero decirte a ti que me estás mirando que si estás en una relación, olvida el pasado de esa persona y olvida el pasado de ti. Porque si empezaste una relación, entre más alejes el pasado de esa persona y el pasado tuyo, va a ser mejor. No traigas al presente algo que ya no existe y algo que estaba en un momento donde tú no existías en esa relación. Recuerda que cuando una relación se termina, se terminó por algo. Se terminó porque se acabó el amor, porque se acabó la confianza y se acabó el respeto. Así que no tienes que hacer tantas preguntas y no tienes que estar mortificando tu presente por el pasado. Disfruta tu relación, disfruta el momento y disfruta todo lo que la vida te ponga en tu presente hasta el futuro. porque muchas veces estamos en una relación y lo que más cometemos errores es estar hablando y haciendo preguntas de la otra persona. Yo te digo sinceramente que el pasado hay que dejarlo cerrado como un candado y ese candado, tíralo al mar donde no lo encuentres más. disfruta cada día tu vida, tu relación, mira lo lindo que estás viviendo y cultiva bonito para tu futuro. Por algo esa relación se terminó y lo que se terminó ya no tiene más vida. Así que besitos, las quiero y los quiero hasta el próximo video y recuerda, vienen muchos videos lindos. Besitos. Estoy arreglando los flamingos de la yarda porque este huequito que tiene aquí son un poquito más grandes y cuando se ponen en la yarda como que se viran. Entonces, compramos estos bastoncitos de glue que ven aquí en Dollar Tree y se calientan y lo estoy pegando aquí. Como fue de emergencia y no tenemos el aparatico donde se ponen estos bastoncitos de glue que los venden hasta en Dollar Tree también o si no, donde venden cosas de hacer manualidades. Con esto, este encendedor, lo estoy calentando en la puntica y le pongo aquí. Y aquí ya les voy a enseñar cómo se quedaron pegadas las varitas de aluminio que aguantan los flamingos. Aquí les puse el glue porque así cuando están en la tierra enterraditos estos quedan paraditos así y no se mueven las varillitas. Estas de aquí. Amigas y amigos, y aquí estamos Frankie y yo. Frankie está con un calocito pero estaba poniendo los flamingos que al fin ya lo pudimos poner y ahora vamos a dar una vuelta. Baby, you want to say son ti amigas, amigos? Sí, buena tarde, amigos y amigas. Buenas tardes para ustedes, amigas. I think it's about 90 degrees. Y amigos. Y dice que hay mucho calor que está como a 90 grados. Y bueno, pues aquí estamos y seguimos grabando para ustedes y mandándole muchos besitos, muchas bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos y gracias por estar en nuestra familia. Los queremos mucho. Gracias. Besitos. Bye, bye. Bye.